Lo he pasado y me estaría muriendo. Para el Día Internacional del Alzheimer, inauguramos un restaurante con el que alertar a todos sobre otros síntomas de esta enfermedad. Presentamos The Impossible Order. Para ello, diseñamos una interfaz que recreaba los diferentes síntomas a los que se enfrentan los pacientes con Alzheimer en su día a día y la instalamos en el tótem digital de nuestro restaurante. De este modo, cada vez que un cliente intentaba realizar un querido, nuestra interfaz lo llevaba a vivir en su propia piel estos síntomas, complicándolo hasta tal punto que esta experiencia tan sencilla se volvía imposible. Estas fueron sus reacciones. ¿Qué tiene esto? Se siente todo raro. ¿Qué es? Hola, Elena. Hola, Elena. ¿Qué? Me ha pedido una hamburguesa y me ha puesto nachos, ¿eh? Igual es el que da al punto. ¿Cómo es Elena? ¿Ah, Elena? ¿Elena sí? Ah, Elena. Tomates y queso. Sí, 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 se muenca. Ah, joder. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Venís por un pedido? Sí. Se me ha cambiado la máquina de repente y se me ha puesto unos nachos. No fastidies. A mí me ha salido todo al revés. ¿Qué soy yo? ¿Qué? ¿Qué es que eres tú? Sí, yo creo que lo he llegado. La máquina va bien. Y luego paso como al lado. ¿Os ha vuelto loco? Sí. Lo que has experimentado es cómo puede vivir una persona con Alzheimer. Pedir una simple hamburguesa se convierte en absolutamente imposible. Mi abuelo ha tenido Alzheimer. Gracias.